Este es nuestro espectáculo a la obra, es el tercer espectáculo del grupo La Pipetua. Después de 12 años de estar juntos como compañía, tiene la particularidad de tener por primera vez un director. Generalmente siempre los espectáculos los autodirigimos nosotros. Y esta vez estamos trabajando con Noski Guzmán, que está en la dirección y la dramaturgia. A la obra es un grupo de constructores que quieren construir, pero no netamente algo albanil, digamos. Que también se construyen vínculos, a veces desvínculos. Bueno, hay un poco de eso, las cosas se van sucediendo porque son constructores pero hay un problema, son payasos. Entonces, bueno, van pasando muchos inconvenientes que van teniendo que solucionar. El espectáculo de La Pipetua, la obra, está destinado para chicos de 3 años en adelante. O sea, familia, vienen familia, a veces vienen gente adulta, sola. Y el espectáculo, bueno, es un espectáculo que tiene mucho lenguaje, poco lenguaje y tiene mucha expresión física. Tiene mucho de comedia física, de cosas que... Hola, ¿qué tal? De... Mucha comedia física de esos dibujos animados, de películas de cine mudo y demás. Estos cuatro payasos que quieren construir y no pueden construir porque se ven enredados en muchos problemas, quieren construir la electricidad y no pueden, quieren pintar y se terminan pintando. Así que, bueno, es un poco de eso a la obra. Hay música en vivo, hay acrobacias, hay un poco de todo, así que una mezcla de todo. No sé, es un espectáculo de clan, comedia física. Si bien con Oscar y Guzmán ya armamos las escenas en función a situaciones cómicas, donde hay todos los engranajes que se van vinculando el uno con el otro, siempre hay un porcentaje del espectáculo ligado a la improvisación. Y como en este espectáculo, bueno, vienen chicos, grandes, gente de la tercera edad, han venido bebés solos a ver el espectáculo. Bebés solos, un grupo de cero a seis meses. Y bueno, cada espectador te devuelve una cosa diferente. Entonces está bueno que estemos vivos como clan. Es una notición. Es una notición, notición, con chupetes. Bueno, y que estaba, bueno, entonces se reacciona en el escenario, en función a muchas cosas que van sucediendo en la platea. Cada uno de los personajes, a lo largo que transcurre la obra, con esto que vos decías de los vínculos, en los juegos de la infancia, que si bien hay diferentes roles, pero luego el juego los va transformando. Y cada uno logra llegar a otros lugares y a descubrir cosas nuevas de cada uno. Bueno, amigos, los esperamos en vacaciones de invierno en el Teatro Apolo 15 y 17 horas, todos los días, para toda la familia. ¡A disfrutar! ¡Un, dos, tres! ¡Agua!